Hola que tal amigos, como están? Espero se encuentren muy bien Bienvenidos al cubil de Charly, obviamente yo soy Charly Les traigo la pequeña reseña de este Pequeñín Este router que no lo he ocupado, pero pues dije, lo voy a ocupar Sale, espero les guste Después haré uno de, comparándolo con El de Wally en El Ryobi, no tengo el Makita No me gusta como tal la marca O a lo mejor no lo he ocupado, no es que no las haya ocupado Pero pues a ver que tal sale Y después de esto las Lijadoras Sale, pues mientras le vamos a dar con este Pequeñín y Continuamos Lo primero que trae Llave sin colector Su plato Una poderosísima máquina Y Y la guía Sale La guía Pero pues mientras vamos a darle Vamos a enseñar esto, sale Puse donde quedaron los estos Ya estaba abierto, pero no se donde quedaron Los Los instructivos Pero bueno Estos Supongo que son para la Guía Estos Estos Menesteres Estos torquitos Y estas llaves Las llaves para apretar Y cambiarle las fresas Un colector Para Conectar la manguera De la aspiradora Está entre la presión Su plato Intercambiable Está chulo Cuiden mucho estos Porque si no Lo van a Aterranar Y luego Ya van los chorizo Y Obviamente la poderosísima El poderosísimo Mi Quoky Mi Quoky O como esto te quieran llamar Este se Presiona bien chido Miren Aquí está Obviamente es entrada de un cuarto Colete de un cuarto Para Brocas de un cuarto No es para que lo usen así Con Tanta potencia Pero pues El modelo Es el 27 23 Y un 20 Sale 27 23 Y un 20 Es de la línea Fuel De Emil Kiwi Sin carbones Obviamente Y es un sistema Que se conecta Con la Fuel Se conecta con la batería Y la herramienta Para que tengamos Desempeño Sale Esto es como de aluminio Viene graduados Aquí De acá Sale Su botón de traba Para Que no 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 gire de más El este Ahí está Entró Este es el botón de traba Ajá Para cambiarle Porque si lo Ahí gira Ahí vemos que gira O O O También Bien Con Estas Se pueden cambiar Obviamente Obviamente Este entra aquí Y con esta Aflojamos Sale ¿Vale? ¿Vale? Metemos la broca Conetemos un poco más Y ahí está Y ahora podemos Con esta Perfectamente ¿Vale? Ahí está O La otra es Ponerla aquí así Y nada más Darle la vuelta ¿Vale? Ahí está Esa tal Lleguen No lo vayan a apretar De más ¿Vale? Pero ahí está muchachos Su Basecita Obviamente Si les voy a enseñar La otra De muy buena calidad Está chulo Este es su sistema Para Apretar y acomodar ¿Sale? Con esto podemos Hacer Este Las Los ajustes Milimétricos ¿Sale? Tienen que Poner aquí así Apretamos este Para que Suba o baje Este Este sale Ahí está Y aquí Podemos Podemos subir O Bajar Este defecto ¿Sale? Vamos ¿Qué vamos a hacer? Así Ahí merengues Y lo cerramos Y ya no Baja Ni sube De todas maneras Aquí debería De traer una Si no Ustedes Hacíanse Para apretar Estos de aquí Para el momento De estar Apretar Y bajar Ajá Es una chulada Este Aquí en la caja Dice que llega De las Diez mil Revoluciones Por minuto A las Treinta y un Mil Revoluciones Por minuto ¿Sale? Comparándolo Con el De Walt Este Tiene Desde las Dieciséis mil Hasta las Veinticinco mil Quinientas Revoluciones Por minuto Este Tiene un Empieza más abajo Pero tiene más potencia Su máxima potencia Es de treinta mil Y este es de Veinticinco mil Quinientos ¿Sale? Luego los vamos a comparar Estos dos A ver que tal Funciona ¿Sale? Obviamente Usa baterías M18 Y ahorita Tengo estas Aquí Desde la De 1.5 Amperes Hasta la De 12 Amperes Pero pues ya Siento que la De 12 Ya pesaría Un buen A esta Sinen Como ven Ahí tienen Sus lucecitas LED Ahí está Dale Vamos a ver Que tal Se escucha Ah si Este es su Para las Velocidades Velocidad Variable Desde la 1 Hasta la 6 Sale Miren 2 Y tiene Freno eléctrico Velocidad Ahí se frenó Vamos a ver Aquí se frena Porque le quité la batería Pero se quedó encendido Vamos a ver si tiene eso De que Si la metemos Sigue arrancando No Solamente Prenden las luces Ya vieron Y hay que apagarlo Y para volverla a prender Eso está chido Sale Eso está muy Muy chido Pues en realidad Esta es la Maquina No es No es muy pesada Y Por decir Comparándola Con esta Esta está Más grande Esta es más grande Ya vieron Se pudieron fijar Es más grande Bueno esta Si no tuviera esta Y las Las fresas Pues se notaría Que esta De todas Unas Está más grande Aunque también La La El plato La base Es más larga Que esta Esta es redonda También se pueden conseguir Las Las cuadradas O Simplemente Que Este Se manden a hacer Estas Con Esta Cuestioncilla Que es de Policarbonato Creo me parece Que es Y Este Acuérdense De siempre Manipular las herramientas O cambiarle Las fresas Sin la batería Voy a pasar Un accidente Y este Como tal Va Así Así Y Se acuerdan Los Estas Las Cunchitas Los 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 tornillitos Que les había enseñado Pues no son para la Para esta Cuestión Son para Me imagino Para ponerlos Aquí Si miren No es cierto No este Es de acá Si este Si es para Ponerle A esta Este Es para Ponerle La La guía Pero Este Este Si va Con Nada más va con uno Porque este Entra así Y este Entra aquí Así Obviamente Esta va acá Ahorita se las pongo bien Este va aquí así Ahí está Miren Se ve perfecto Como que tiene un leve juego Y eso como que La mera verdad A mi no me agrada Miren Como que tiene un leve juego No se si sea así O que Bueno Esta cuestión es para que Entre aquí La esta Y pues no te salga Todo el polvo Pero Como que no me gusta Que tenga un poco de juego Un poco Tiene un buen de juego Miren Está bien apretada Pero tiene un buen de juego Bueno Esto es para ponerle aquí Aquí tiene un topecito Este de aquí Si lo alcanzan a ver Este topecito Aquí está Este Y nada más le hacemos Para acá Así Le metemos las De presión Y la otra Arandela Y Listo Calixto Ya pueden hacer Unos superfilados Aquí así Los Supongamos que esto Lo vamos a sacar Un poco Sale Ahí está Y Ahí está Ya vieron Obviamente Este lo pueden Poner hasta acá Hasta acá Luego Aquí así Hasta acá Para hacerlos Más largos Y A este Me imagino Que le puedo escortar O sea Ponerlo al reno Cierto Estamos como las otras Pero Así es como Queda ¿Sale? Siempre aquí Con su Palanquita Ahora Le acosté Apretada Miren La otra que le estaba Moviendo Acosté apretada Baja Y si hubiera algo El de Walmi El Ryobi Se puede hacer Ya vieron O al menos Que esto necesite Que lo presione más Pero pues No creo Miren Entonces Hay que tener cuidado Cuando lo agarren Agárrenlo así Porque si no Se lo agarran de acá Ya valió Che Dos Las protecciones Acuérdense De sus lentes Y de los audífonos Ordinas O esas O estas cuestiones Las protecciones Las protecciones Las protecciones Las protecciones Miren, acabo de notar algo, miren, esta, van escalonadas, primero metí esta, luego esta y al final esta, va bajando la broca conforme vas aventando el este, esto no me gustó, ¿vale? Esto no me agrado. Al parecer ya quedó, ya están en el mismo, todas, pero pues ahí está, ¿sale? Vale. Funciona muy chido. Pues ahí está amigos, este es el pequeñín router de Milwaukee, está chido, ojalá muy chido, lo único que no me gustó fue esto, que se afloja, no sé si esté aflojo o así vengan todos, pero al momento de pasarlo sobre el material empieza a girar esta, empieza a girar esta, se empieza a mover, se empieza a mover, por las vibraciones se empieza a mover y obviamente llega un punto donde empiezas de un grosor y terminas de otro o viceversa, sale. Igual, no sé si sea solamente el mío o a alguien más le ha pasado esto, pero sí chequenlo y me dicen, me dejan en los comentarios los que lo tengan, si es que en realidad les pasa lo mismo, pero por ahorita a mí me pasó. Si lo aprietas de más, obviamente a esta le va a costar un buen de trabajo abrirlo, ¿sale? Les digo que se aprieta de aquí, se ajusta de aquí, de este, pero pues les digo, si me pueden dejar en los comentarios, el que los tenga, si este, si les pasa lo mismo o no, ¿sale? Pero pues ahí está, ese es el, el router de palma de mil kiwi, mil walkie, ¿sale? Espero les haya gustado, espero les sirva. Muchas gracias por ver el video, recuerden suscribirse y todos esos menesteres, por favor, darle like al video, compartirlo, si no es mucha molestia, y seguirme en Facebook, Instagram y TikTok, ¿sale? Pues muchas gracias por estar aquí, en el cubil de Charlie, obviamente yo soy Charlie, espero verlos pronto, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos, bye.